Hace mucho que de ti no sé nada, de vida envíe alguna señal Que te busca web Facebook, Instagram, Twitter y no te he podido encontrar Sigue pasando el tiempo y yo queriendo, queriendo volverte a ver Revolcándote en mi almohada, dejando en mi alcoba el aroma de tu piel En donde están las metillas que llevas tiempo, desaparecía, te anduve buscando hasta en el cuartel de la policía Pero no tienen huellas, rastro, ninguna pista, hice esta canción a ver si aparece en él Y son las pistas, la voy a aportar en radio, le voy a hacer el video A ver si estas piadas de mi, que la estoy pasando feo, depresivo, bobo al bus, española ni maceo Me tiene escuchando bachata, canciones de Romeo, pero de la vieja cuando cantaba con aventura Cortándome las venas, pensando en todas las aventuras, las loqueras que hacíamos Más todas las notas, todos los cookies, pa' olvidarme, pa' acordarme de ti Y prendí otro creepy man Dímelo mami, que ha pasado, ya no me quieres, que ni me has llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes donde vivo Dímelo mami, que ha pasado, ya no me quieres, que ni me has llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes donde vivo Hace mucho que te di no sé ni nada, el día envía alguna señal Que te he buscado en Facebook, Instagram, Twitter, y no te he podido encontrarnos Sigue pasando el tiempo, y yo queriendo, queriendo volverte a ver Revolcándote en mi almohada, dejando en mi alcoba el aroma de tu piel Mi cama está fría, desde que te fuiste hecho la mía Ya no duermo ni de noche ni de día, recordando todavía Cuando tu al oído me decía Avance y cómreme, antes que se te enfríe la comida Si eso me tiene mal, mal, no puedo aguantar, no logro estudiar Te quisiera llamar, pero no sé tu celular, tampoco tu dirección para salirte a buscar Dímelo mami, que ha pasado, ya no me quieres, que ni me has llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes donde vivo Dímelo mami, que ha pasado, ya no me quieres, que ni me has llamado Sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes donde vivo Hace mucho que de ti no sé nada, de vida envíe alguna señal Que te he buscado en Facebook, Instagram, Twitter y no te he podido encontrar, no Sigue pasando el tiempo y yo queriendo, queriendo volverte a ver Revolcándote en mi almohada, dejando en mi alcoba el aroma de tu piel Porque tan lejos, pudiendo estar tan cerca aquí conmigo haciendo el amor Cuando decidas volver, te estaré esperando Porque tan lejos, pudiendo estar tan cerca aquí conmigo haciendo el amor Cuando decidas volver, te estaré esperando